Detectan en el corredor ecoturístico de Laguna Guerrero, Raudales, Calderitas, en el sur de Quintana Roo, especies en abundancia como son ocelotes, jaguares y tepescuincles en la zona a través de un monitoreo permanente a través de cámaras trampa. El investigador y comisariado ejidal de Úrsulo Galván, más conocido como Raudales, Francisco Medina, explicó que estas cámaras trampa son puestas en sitios estratégicos dentro de la selva donde hay el paso de esta fauna. Pues aquí hay el celote, hay jaguar, hay agurrial, hay tepescuinte, chalaca, o sea, muchas. Nosotros personalmente cambiamos la memoria, cambiamos las pilas, la volvemos a instalar, la volvemos a programar y quedan otra vez. Pero cada mes las estamos monitoreando. Cada mes estamos bajando las imágenes en una computadora y seguimos trabajando para obtener más información. La forma del monitoreo es colocar estas 10 piezas entre la selva quintanarroense que a través de sensores de movimiento disparan para tomar la fotografía. Al mes se pueden obtener hasta 5 mil por cámara, aunque no todas son de estos animales. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.